¿Qué tal vos? Pues me encuentro ya después de haber visto la película Joker, Polia Dudes o Locura de Dos. Bueno, mi francés no es tan bueno, así que me disculpará, ¿ok? En la cual, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, realmente siempre he buscado que el canal se caracterice por decir las cosas como son, ¿ok? Y algo que siempre he venido diciendo desde hace tiempo es que esta película propiamente la calificaba como innecesaria, tal cual como lo dice la miniatura. Porque la primera película, a pesar de que quizás te dejaba un final un poco abierto o a soñar o a tal vez fantasear con qué más podría venir de ello. Perdón, esto es sin editar. Bueno, quizás a pesar de todo eso, nosotros estábamos contentos con esa película. Por lo cual, en esta ocasión, tener una segunda parte sí la calificaba como innecesaria. Y ahora les voy a decir que rectifico ese pensamiento en el día de hoy, porque la película tiene muchas cosas de las cuales cabe analizar. Hay muchas cosas de las cuales rescatar y muchas otras cosas para castigar. Porque, en definitiva, esta película nos muestra una actuación espectacular por parte de Joaquin Phoenix. O sea, impecable tal cual como lo pudimos apreciar en la primera. Lady Gaga, de igual forma, espectacular. Ella ha venido teniendo un desarrollo como actriz y, sin duda alguna, espectacular. Otras cosas que son muy buenas y vale la pena seguir destacando es la fotografía, los colores, los planos de cámara. Sin duda alguna, mantiene eso. Creo que, en el aspecto técnico, Top Felix, con todo su equipo, se ha dado cuenta de cómo poder presentarnos a estos personajes. Y, sin duda alguna, créanme, brillante trabajo. ¿Qué es lo que lleva a que esta película sea innecesaria? Ok. La parte innecesaria para mí es lo del musical. Y creo que, sin duda alguna, el musical como tal es algo que ya sabíamos que venía de cajón, por decirlo así. Sabíamos que iba a estar presente. Sabíamos que no nos iba a agradar a la mayoría. Con esto no quiero decir que haya personas que, obvio, les gusten los musicales y se van a sentir muy a gusto con esta película. Pero, si de cada diez personas que van a ver la película, solo uno le gusta el musical, los otros nueve no van a estar muy contentos. Y es justamente ese aspecto del musical que creo que, simple y llanamente, se creó todo ese entorno para poder dar destaque a la parte de cantante como tal de Lady Gaga. Que, no digo que esté mal, es más, si hubiésemos tenido, como mucho, unas dos, tres escenas en las cuales hayan canciones, vaya, sin duda alguna, creo que hubiese estado espectacular que Lady Gaga llevase justamente las riendas de este aspecto dentro de la película. Por otro lado, también Joaquín Phoenix lo vemos cantar. El tipo no es que tenga voz de gran artista, pero esa voz, se podría decir media bohemia, esa voz que carraspea de rato en rato, le va bien incluso al personaje. No tengo quejas con respecto a eso, pero lo que sí me quejo es que hubo muchos momentos dentro de la película. Escenas que, para mi criterio, debieron ser continuas para que la historia sea muy llevadera, muy agradable, muy entendible. Sin embargo, se veían interrumpidos con los musicales. Que, ojo, supuestamente cada canción tenía un mensaje que aportaba a la escena, pero creo que si querías decirme dos o tres frases para la escena, no necesitabas hacerme una canción, que obviamente se llevaba alrededor de dos minutos a tres minutos, como mucho. Entonces, ahí es donde creo que pecó muchísimo Todd Phillips en hacer realmente un musical toda la película. Más aún, sí hubo algunas escenas, no voy a decir muchas porque estaría exagerando, hubo algunas escenas que ¡guau! O sea, en definitiva, una película que tú decías, esto es una película de guión, una película que tú, esas escenas estabas así, completamente a la espera de ver qué más iba a pasar, ¿ok? Sin duda alguna hay muchas cosas que también van a quedar en el aire, muchas cosas que se van a prestar a confusión. Creo que la película necesitarías tal vez verla una vez más, aunque sí sería un poco un castigo que la veas una vez más. Pero sí necesitarías verla una vez más para tratar de entender si es que todavía mantienen la idea de cómo presentaron la película de la primera, ahora en esta segunda parte, ¿ok? Pero quedan muchísimas cosas en el aire que sin duda alguna creo que hacen que te haga dudar realmente si es que quieras ver mucho más de este producto. El mismísimo Todd Phillips ya dijo que esto ahí acababa. Creo que tiene hasta sentido, o sea, se lo agradezco. Pero sin duda alguna hay cosas que son muy rescatables todavía de la película. Lamentablemente no la hacen brillar como lo fue la primera, pero vaya, sin duda alguna creo que es lo que quisieron aprovechar justamente de su primer éxito para ver si lograban un segundo éxito. Lo que sí también podría decir es que tal vez Lady Gaga como Joaquin Phoenix podrían estar nominados a Oscar porque a pesar de que la película pueda tener sus puntos buenos, sus puntos malos, las actuaciones pues como ya lo dije hace un momento son impecables, así que creo que podrían estar apuntando hacia un Oscar estos dos personajes. Pero de ahí, créanme que la película sí se me hizo pesada verla. O sea, es muy lamentable. Recuerdo mucho la primera versión que de principio a fin me identifiqué de manera rápida con la situación que se vivía en la película, situación política, social y obviamente la empatía que sentías con el personaje de Arthur Fleck, ¿ok? Entonces eso lamentablemente en esta segunda película se perdió porque habían cosas que tú veías de Arthur Fleck en la primera que enganchabas rápido. Sin embargo, en esta segunda creo que quisieron mantener esa construcción del personaje pero para esta segunda ocasión no le dieron nada nuevo y al no dar nada nuevo implicaba de que ya se hacía el personaje muy predecible. Entonces eso es lo que también crea o mejor dicho no permite que te vincules con Arthur Fleck en esta segunda entrega. Pero bueno, ya habrá el momento de hablar con los respectivos spoilers. Espero poderlo hacer con algunos colegas y poder conversar justamente detalle a detalle de todas estas cosas que en este momento quisiera decirles, pero obvio, no quisiera dañarles en ningún momento la experiencia y también pues hay un embargo del cual no permite hablar muchísimo más. Así que bueno, espero que puedan ver la película. Estaremos conversando. Deja tus opiniones acá de lo que he dicho. Quizás si ya viste la película te podrá parecer que estoy exagerando, pero bueno, estás en todo tu derecho de también dar tu opinión. Cualquier cosa recuerden que estoy en algunas otras redes las cuales puedes encontrar los links en la descripción de aquí el video. Si eres nuevo suscríbete y recuerda que estamos viendo los episodios del pingüino domingo a domingo. Así que eso ha sido todo por ahora. Bye bye. ¡Gracias!